Se la función f de x igual a 1 partido x más logaritmo neperiano de x Haya los extremos absolutos de la función en el intervalo 1 partido e, e ¿Cómo? Este es distinto a lo que hemos hecho antes Porque antes me piden todos los máximos y todos los mínimos ¿Vale? Pero aquí me piden los extremos en ese intervalo nada más Entonces tengo que estudiar la función en ese intervalo No me quita que tenga que hacer la derivada igual a la cero Porque si el cero me cae en este trozo Si el cero me cae en este trozo, me va a partir la función Y va a ser creciente o decreciente, va a tener un máximo o mínimo O sea, que te den un intervalo No te quita que hagas la derivada La derivada sería Menos 1 partido x cuadrado más 1 partido x ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Los máximos y los mínimos Menos 1 partido x cuadrado igual a menos 1 partido x ¿Vale? Ahora paso este x cuadrado aquí Y este x aquí Y el menos y el menos no Y yo lo pondría más bonito así ¿Eh? Entonces x igual a cero Y x igual a uno ¿Qué pasa? Son dos puntos Pero fijaros, es lo que os he dicho No lo vamos a poner tan fácil El cero cae fuera Pero el uno cae dentro ¿Vale? Porque uno partido e Cero coma treinta y seis Más o menos Y es dos coma setenta y uno El uno me cae dentro Entonces yo me pongo el intervalo este Digamos ve El uno partido e El uno Y el e Voy a ponerlo más clarito Uno partido es cero coma treinta y seis Vamos a coger cero coma cinco Y el dos por ejemplo Y ahora lo tengo que hacer la derivada O sea F prima De cero coma cinco Sería Menos uno partido Cero coma cinco al cuadrado Más uno partido Cero coma cinco Da menos dos Menor que cero Por tanto aquí la función es decreciente Y en el dos ¿Qué me va a dar? Menos un cuarto Cero veinticinco Positivo creciente ¿Vale? Entonces ustedes diréis Vale El uno es un mínimo Bien ¿Y cuál es el máximo en ese intervalo? A lo que voy yo Es que en este intervalo La función va a tener Va a ser así ¿Dónde está el máximo? Y yo tengo un mínimo en ese intervalo Vale Lo he sacado Que es el uno ¿Pero cuál es el máximo? ¿Este o este? Hay que calcularlo y ya está O sea Que como no es en toda la función entera Dentro del intervalo hay que ver Qué punto es el máximo Cuando alcanza el mayor valor Dentro de ese intervalo Y yo sé que Decreciente y creciente O sea que va a ser así Pero uno de estos dos puntos Tiene que ser mayor que el otro O sea Uno tiene que ser más grande que el otro Y ese Dentro de ese intervalo va a ser el máximo ¿Y ese no lo ha calculado? Jamás Por eso ¿Y ese no lo tiene? Dice que Que hay Los extremos absolutos Son los máximos y los mínimos Entonces Sé que hay un mínimo Y sé que en un punto Vale más que en otro Pero no sé ¿En cuál? Entonces yo voy a calcular F de 1 partido E A ver cuánto me da Sería 1 partido 1 partido E Más logaritmo neperiano De 1 partido E Esto es E Menos 1 Esto lo más importante Es hacerlo mentalmente 1 partido 1 partido E Es E Y logaritmo neperiano De 1 partido E Menos 1 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 1 partido E E elevado a menos 1 Logaritmo neperiano E se simplifica Y queda Y queda Y queda Menos 1 En 1 Que es el mínimo F de 1E 1 partido 1 Más Logaritmo neperiano De 1 Que sería 1 más 0 1 Y en E Y en E sería 1 partido E Más logaritmo neperiano D Que sería Logaritmo neperiano Que es 1 Más 1 partido E Voy a ver Voy a ver Cuánto vale esto E menos 1 1,718 Y 1 más 1 partido E 1,367 Son los puntos de la función Si yo la quiero dibujar Me va a salir una cosa así En ese intervalo En ese intervalo Aquí tengo 1 partido E Más o menos Aquí tengo el 1 Aquí tengo E Más o menos Para 1 Vale 1 Pasa por aquí Y es un mínimo Para 1 partido E Vale 1,718 Estos 1 Y estos 2 Sería por aquí Más o menos Y para E Vale 1,367 Que sería Más o menos Por aquí O sea que sería Una cosa así No lo puedo pasar De aquí Crece muy poquito Muy poquito Pero crece Entonces el mínimo Es 1 Y el máximo Sería 1 partido E Dentro de este intervalo Y hay que decirlo El máximo es 1 partido E E menos 1 Y el mínimo es 1 1 Si bueno 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 Gracias.